Hola, hola amigos de mi canal, Humoristas Álvarez Fernández. Hoy es 2 de noviembre, un día especial en Latinoamérica, porque es el día en que se celebra en muchos países el Día de los Difuntos. En algunos países se le llama el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, y en Cuba específicamente tiene un nombre muy especial, que es el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre. Una tradición que se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, pero siempre, tradicionalmente, los días 1 y 2 de noviembre, las personas visitaban la iglesia para rezar por sus difuntos. Y iban al cementerio, muchas personas que mantienen la tradición, ya personas mayores, iban al cementerio a ponerle velas, a ponerle flores, a rezar por su difunto. Y los horarios de los cementerios se extendían mucho más de lo habitual en el horario. Personas que, en antaño, se pasaban la noche en el cementerio, ahí junto a la tumba de sus difuntos. Y de esto es de lo que quiero hablarles en este video. Así que acompáñenme y vamos para allá. Estoy acá, frente a la Iglesia Católica de Caibarín, ubicada en la parte sur del Parque Central de Caibarín, el Parque Mayor, el Parque de la Libertad, Iglesia Católica, Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Hoy, 2 de noviembre, como ya les dije en la presentación, el Día de los Fieles Difuntos en Cuba, donde tradicionalmente muchas personas venían a rezar por sus difuntos, por sus familiares fallecidos. La Iglesia Católica de Caibarín 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 de la Iglesia. Gracias. 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 Bueno, uno de los patios acá de la Iglesia Católica. Queda acá la calle María Escobar, acá el edificio, antiguo edificio de correo y telégrafo de Caibarín, para acá lo que fuera el Cine Teatro América, cantaño Teatro Atenas de Caibarín, por acá el lateral de la casa parruquial de acá del Gleche. Gracias. 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 Gracias.